Esta mañana, autoridades de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, y del Programa Regional de Apoyo a la Integración Centroamericana y la Implementación del Acuerdo de Asociación y de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, inauguraron el programa Export Kickoff Eco Bootcamp. Esta iniciativa está diseñada para apoyar y dotar de conocimientos y herramientas a 20 empresas guatemaltecas para exportar exitosamente al mercado europeo, en el marco del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Resalta la diversidad de sectores en los que se desarrollan los negocios participantes, alimentos, agroindustria, joyería, artesanías, cosméticos y servicios que se ubican en el sector de las industrias creativas. La capacitación contempla el coaching empresarial y la tutoría personalizada de un equipo de expertos asesores que llevarán de la mano a los emprendedores con nacionales para efectuar las adaptaciones que sean requeridas con la finalidad de conquistar esos nuevos espacios comerciales. Para DCATV informó Carlos Alonso.